¡Hola Endorsetas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorzone. Hoy estamos con un nuevo tutorial y es de cómo agregar o poner los 6 data que traigo aquí al canal de los diferentes juegos de PSP en sus dispositivos móviles. Ya que es algo donde varios de ustedes han tenido problemas, pero hey, para eso estoy aquí, para resolver todas sus dudas. Con todo, también al final de este video enviaré saludos a las personas que me lo pidieron o que hayan comentado en primer lugar en mis videos anteriores. Así que antes de comenzar, les agradecería que se suscribieran y activar la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo del canal. Además, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter, Instagram y de visitar el sitio web, donde encontrarán noticias, tutoriales, trucos y muchas cosas más sobre el mundo de los juegos mobile. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Ahora sin más, comencemos. Y bueno chicos, aquí estamos en la pantalla principal de nuestro buen PSP. Así que para hacer este tutorial vamos a usar el juego de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2. Que si no lo conocen, pues es un juego genial de cartas de Yu-Gi-Oh! obviamente. Bueno, comenzamos de inmediato para que vean que actualmente no tengo instalado ningún Save Data. Así que entramos en el juego y como pueden ver nos da la selección de idioma. Vamos a ponerle en Español. Y le vamos a dar en Start para ir directamente al juego. Muy bien, vamos a darle en Start nuevamente y le damos en Continuar. Como pueden ver dice no hay datos de este juego, o sea no hay ningún Save Data. Aquí la única opción que tendríamos es poner en juego nuevo y comenzar el título desde el inicio. Pero ahorita les voy a enseñar cómo se hace a instalar el Save Data en todos los juegos de PSP. Para ello lo primero que tenemos que hacer es obtener obviamente el Save Data. Ustedes siempre van a tener un archivo comprimido. Lo primero que tenemos que hacer es descomprimir este archivo para poder obtener el Save Data. En este caso tenemos el Save Data como ya dije de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2. Lo que tenemos que hacer ahorita es descomprimir este archivo y para ello le vamos a dar clic aquí. Ahora, como pueden ver aquí nos da la opción de Extraer. Lo que nos va a simplificar mucho las cosas. Pero en el caso en el que ustedes no puedan extraerlo de manera automática, aquí abajo en la descripción también les voy a dejar un tutorial para que puedan descomprimir los archivos. En este caso me sale en Automático. Así que le vamos a dar en Extraer. Y listo chicos, como pueden ver aquí ya tenemos la carpeta. Así que eliminamos este archivo comprimido porque ya no nos sirve más. A nosotros nos sirve esto. Le damos clic aquí y como pueden ver aquí ya tenemos el archivo y es aquí donde yo creo que ustedes tienen problemas al instalar el Save Data. Porque el archivo, la carpeta mejor dicho que nos sirve a nosotros es esta de acá, Uless y el número que sigue. Pero sobre todo nos vamos a dar cuenta porque aplastando aquí como pueden ver tenemos ya los archivos del juego. Que esto prácticamente es el Save Data. Entonces esta carpeta de aquí es la que le vamos a seleccionar y la vamos a mover a la memoria interna de nuestro dispositivo móvil. Vamos a bajar, a bajar, a bajar hasta donde dice PCP. Perfecto, aquí está. Le damos clic en PCP. Vamos a la opción de Save Data. Y como pueden ver aquí están las otras carpetas de los otros Save Data que yo tengo de los juegos que ya he traído aquí al canal. Y le pegamos tranquilamente. Como pueden ver aquí tiene los datos. Y las demás carpetas también tienen los datos. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer para poder instalar el Save Data de cualquier juego de PCP. Para ver que obviamente funcionó y ya tenemos el Save Data instalado vamos a ir nuevamente aquí al PCP. Y aplastamos nuevamente en Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2. Vamos a darle nuevamente Start. Y nuevamente le vamos a dar Start. Le damos en Continuar. Está cargando. Y datos cargados. Perfecto chicos. Como pueden ver los datos ya están cargados. Así que chicos este es el modo para poder instalar el Save Data para todos los juegos de PCP. Y bueno Andorzetas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así no se olviden de dar un buen like a este video. Compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Ahora sí, pasemos a los saludos. Un gran saludo a Kevin Gaitán. A Joel Glees. A GamerYT. Y a Joey Kelvin. Ahora sí chicos, cuídense y nos vemos a la próxima. Bye. Chau.